¿Qué es la creatividad? Solemos trabajar la creatividad con la cabeza, pero en creatividad a veces tenemos que pensar de una manera mucho más amplia. Pensar bien con la intuición, por ejemplo, con el estómago, y no estamos tan acostumbrados a trabajar con el estómago. Bienvenidos a la última actividad que vais a hacer durante el MBA, la principal y un challenge. La Fundación Oncológica es una entidad que tiene mucha historia, pero que hace unos años se reformuló y se orientó a dedicarse a la innovación oncológica. La innovación que tiene éxito es la que tiene que resolver necesidad de alguien. Nosotros tenemos un reto muy grande, que es posicionarlo. Si Bafol hace lo mismo con las fundaciones, ¿por qué viene igual? Y se trata de abrir, de encontrar muchas posibles soluciones, generar ideas. Y a ver si somos capaces de generar un ambiente distinto, algo lo creador que nos lleve a una buena idea. A ver hasta dónde somos capaces de tenerlo. No buscamos primero dar soluciones, sino que encontrar las preguntas concretas y luego vendrán las ideas. Por tanto, vamos a salir a la calle y vamos a hacer un médico. Una cosa es ser investigador y una cosa es ser inmueble. Y es aquí donde es marcando la diferencia. Esta experiencia de salir a la calle y buscar inspiración realmente es muy interesante. Este ejercicio con los alumnos del máster nos puede dar muchísimo a identificar áreas donde realmente tengamos impacto. Ellos puedan aportar realmente visiones, he de decir, frescas, pero todo imaginativas y con base. No me importa. Es tracta de trencar una mica amb les exigences mentales de los que treballem. Aquest és un procés de descoberta, per fer noves preguntes, per ajudar la FOC a repensar el sombrero de la vida. Cuando hablamos de los factores de riesgo que provocan cáncer, sobre todo hablamos de consumo de tabaco. Y somos capaces de crear un tabaco que dé vida. Podemos llevar la inspiración de la cocina de autor y dar un poco de ánimo a los enfermos. Que reciben ellos a cambio un patrocinio, que proporcionen los medios y posibilitar su marca en la sociedad. Este reto nos ha abierto la cabeza y el corazón. ¡Gracias por ver el video!